... ...música... ...sí no, pues muy buenas tardes a todos, muchas gracias a los medios de comunicación... ...nos encontramos aquí en la sala expositiva Torre de Guzmán... ...donde vamos a proceder a inaugurar formalmente con los medios de comunicación... ...que van a acercar a la casa de todos los conileños... ...de todas aquellas personas que nos van a ver... ...la exposición de acuarela, una exposición de acuarela de Eire Terrero... ...la exposición de acuarela, la otra mirada... ...que va y que se basa un poco en Egipto, ¿no?... ...la historia va sobre Egipto... ...una exposición de acuarela que va a estar hasta el próximo día 12... ...en horario de mañana de 12 a 3 de la tarde... ...y por la tarde de 7 de la tarde a 11 de la noche de lunes a domingo... ...una exposición que creo que todos aquellos que pasen por aquí... ...o que puedan acercarse es digna de ver... ...una exposición que cuenta con muchas obras sobre un arte... ...en este caso como es la pintura en acuarela... ...que tiene pues un toque muy especial, ¿no?... ...yo sin entenderme mal, le voy a pasar la palabra a Eire... ...para que nos explique un poco de qué va esta exposición suya... ...muchas gracias, pasa. Bueno pues, vale... ...pues buenas tardes y bienvenida a la exposición... ...como ha dicho él, es de... ...todas son sobre acuarela, menos una que es de Cádiz... ...y tratan sobre el interior de los templos... ...sobre las personas, los animales, paisajes del río Nilo... ...que bueno, en un viaje que hice en el 2021... ...y ya antes de venirme de Egipto... ...había decidido que quería expresar y... ...a través de la pintura, lo que viví en aquellos momentos... ...y entonces pues bueno, hoy es una realidad... ...y bueno, esta exposición estaba... ...y bueno, y está programada... ...también para hacerla en Exis al final de mes, el 31 de agosto... ...y bueno, me llama para exponer aquí en Conil... ...y venga que lo hacemos, digo, pues bueno, pues nada... ...Conil y Exis a... ...y ayer también me dijeron a Exis a... ...pues nada, venga, a donde sea... ...va Egipto y Eire... ...exis a un poquito más fresco que Nespi, el 31 de agosto... ...sí, sí, la verdad que sí, que sí... ...y bueno, y muy bien... ...espero que está gustando mucho la exposición... ...porque estamos aquí desde el día 31... ...está gustando mucho, sobre todo que... ...expresa la luz que tiene Egipto... ...gente que tenía muchas ganas de ir... ...y dice, uff, es que esto es igual, es que esto es muy bonito... ...y gente que no ha ido, dice, ostras, es que no me lo puedo perder... ...entonces pues yo estoy muy contenta por la aceptación... ...por la gente que está viniendo... ...y que le gusta mucho... ...lo que pinta. Bueno, pues estamos en la exposición de Eire Terrero... ...y bueno, una exposición magnífica de acuarelas... ...y una exposición en la que podemos ver ese exotismo... ...de esa tierra como es Egipto, ¿no Eire? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, se ve porque están los paisajes, están las pirámides... ...el interior de las pirámides, hay las personas... ...hay animales, que allí en Egipto los animales y las personas... ...están todo como muy mezclados... ...hay también los relieves que están por las columnas... ...y dentro de las pirámides... ...que bueno, en estos días que estamos desde el miércoles... ...por la tarde abierto... ...los niños venían y entonces les explicaba que... ...que los egipcios no tenían la letra como ahora... ...sino que era a través de dibujos y con jeroglíficos... ...y bueno, aunque ellos algunos eran muy entendidos... ...una niña de seis años muy entendida en Egipto... ...se quedó asombrada diciendo... ...ah, pero con jeroglíficos, no sé... ...y entonces, a muchos chiquillos les gusta... ...sobre todo el de los animales también... ...por el colorido, por los paisajes... ...a los adultos les gusta mucho... ...el templo de Canales les está gustando mucho... ...y bueno, esto era un sueño mío... ...desde que fui a Egipto en el 2021... ...de poder exponer aquello que viví entonces... ...y bueno, pues ahora estamos con esta oportunidad aquí en Conif... ...mire, la fascinación por Egipto es indudable... ...porque es que ver aquello en vivo es increíble... ...ahora, traerlo a tu mente y convertirlo en acuarela... ...claro, yo hice, yo llevaba un cuaderno porque cuando... ...yo salgo de viaje, bueno, cuando voy a la calle y tal... ...yo siempre llevo un cuaderno, entonces yo desde Egipto hice un cuaderno de viajes... ...con dibujos en situ, con escritos, con textos y... ...y apuntes rápidos de acuarela o a lápiz y tal... ...y entonces yo antes de venirme de allí digo, esto tengo que expresarlo... ...porque él ir a Egipto era una cosa que, como a los niños que están viniendo aquí... ...que les encantaba, a mí también, me encantaba, yo tengo... ...de cuando nos mandaban, cuando era pequeño, trabajo sobre el país... ...que más te guste y me descubrí haciendo limpieza hace unos años... ...en Egipto, después hubo un momento importante en mi vida... ...que quisimos ir, pero había guerra en Egipto y nos dijeron... ...no es un buen momento y se descartó... ...y entonces en el 20 por casualidad surgió y digo, esto tengo yo que ir... ...me está llamando Egipto y por la pandemia no pudimos ir, fuimos en el 21... ...y bueno, muy bien, entonces el ir a Egipto es un antes y después... ...en mi vida y en lo que yo vivo y experimento... ...y la pintura, así como la escritura, es como yo expreso... ...lo que vivo, lo que pienso y lo que siento. Mire, tu faceta histórica, o sea, tu faceta de transmitir algo histórico... ...a través de la pintura, también lo llevas a libros, lo llevas a impresiones diferentes, ¿no? Sí, eso, eso, sí, sí, porque también pintar y escribir son dos cosas que he hecho... ...desde que era muy pequeña y me fascina, a mí me fascina principalmente los colores... ...y Egipto tiene mucho color, aunque tiene mucho verde... ...y después las pirámides, aunque veamos que son tonos como más agrisados... ...o con el tono de la arena, este así, oro viejo y tal... ...es que eran muy coloristas los relieves y todas las columnas y dentro de... ...era todo muy colorista y lo que pasa que, bueno, que son 3.500, 4.000, 4.500 años... ...y bueno, el tiempo hace de la suya, aparte del poco cuidado... ...y de que allí todos los seres que hay, animales, porque insisto, es que está todo el mundo... ...dentro de esa vorágine de arena, de tiempo, como en otro tiempo... ...como si el espacio-tiempo estuviese en otra línea de tiempo... ...y bueno, esas personas, animales, paisajes... ...bueno, en el museo estaba lleno completamente de arena también... ...y también me traje escritos de allí, que no están en este libro que he publicado... ...en este libro que está publicado, está todo relacionado con la misma historia... ...que en este caso, mis vivencias y demás, sobre la toma de conciencia... ...el momento presente, la plenitud y la serenidad que encontramos... ...cuando estamos en uno, sin dejar de estar pendiente de lo que está fuera de nosotros... ...de la vida de la gente, de lo que ocurre, sino atendernos a nosotros... ...y desde la atención puesta en uno, desde la serenidad y la calma... ...poder estar con los demás y en las demás cosas y con los demás. ¿Qué simbolismo tiene en tu vida la luciérnaga? ¿La luciérnaga? Pues interesante pregunta, Manolo... ...pues mira, la luciérnaga son... ...el nombre técnico se me ha olvidado, pero son un animalito que tiene luz propia... ...son luminescentes, que hay animales que son insectos, como la luciérnaga... ...y marinos, hay por debajo en agua, por ejemplo Jamaica tiene mucho... ...bueno, con la contaminación y eso, pero hay Jamaica, en zonas de... ...de las costas de los países... ...ahí se me ha olvidado, en América del Sur, en el Centroamérica... ...pues toda esa zona y muchos países que tienen en el mar... ...pues países tropicales principalmente. ...eso, gracias Manolo, que están estos animales... ...entonces estos animales tienen luz propia... ...ellos brillan por sí solos... ...y pero la luciérnaga, igual que estos animales, nunca van solos... ...van acompañados, entonces cuando tú ves debajo del mar esas luces... ...volando, tú ves un grupo de luz o andando en la carretera de noche... ...entonces los seres humanos somos luz, lo que pasa es que se nos ha olvidado... ...somos luz y no queremos brillar o no sabemos brillar... ...y los seres humanos somos sociales... ...el tocarnos, el ir unos con otros, siempre vamos a un grupo... ...que soy la familia, que soy los amigos... ...y más en la zona donde nosotros vivimos, en el sur y en España... ...entonces la luciérnaga es para mí muy importante... ...por eso se llama el ensueño de la luciérnaga... ...porque los seres humanos igual somos luz... ...tenemos que recordar que brillamos... ...que tenemos muchas capas que nos esconde esa llegada... ...a nuestro propio interior, la exposición se llama... ...la otra mirada, la salida hacia el interior... ...porque cuando tú te miras a ti y estás en ti... ...brilla, y si tú brillas, no sólo brillas tú... ...sino brilla todo a tu alrededor... ...y lo más interesante de todo... ...es que cada una de las personas... ...tiene su propia luz... ...y lo interesante y lo bonito es... ...descubrir la luz que tenemos... ...y compartirla, y como nosotros no vamos solos... ...igual que la luciérnaga... ...brillamos mucho... ...y si yo brillo, brillas tú... ...y si tú brillas, yo brillo... ...porque todos somos uno. ¿Por qué hay que visitar esta exposición? ¿Por qué la aconsejarías? Pues, en principio porque... ...voy a decir cosas de personas que han venido, ¿vale?... ...porque transmite muy bien que es Egipto... ...de personas que han estado... ...porque tiene mucha luz... ...y llama mucho la atención... ...porque les gustan los colores y lo que transmiten... ...y porque se sienten como muy acogidos... ...las personas que están viniendo salen contentas... ...sí. Una pregunta ya algo más personal... ...¿por qué transmite serenidad esta exposición? ¿Será porque yo estoy en un momento... ...sereno y calmo de mi vida... ...vamos, ya llevo bastante tiempo pero... ...ahora mismo con poder plasmar y mostrar este trabajo... ...igual que el libro y demás... ...yo estoy... ...soy una mujer que ya tengo una edad... ...no tengo 30, ni tengo 60, ¿no?... ...pero tengo ya una edad... ...soy una mujer madura... ...y me gusta hacer muchas cosas... ...y lo que me gusta hacer... ...lo disfruto... ...y eso cuando... ...sabemos que cuando disfrutamos... ...de lo que hacemos, de lo que vivimos... ...de lo que pensamos... ...pues eso lo notan los demás... ...y a mí me gusta... ...compartir... ...y bueno pues... ...con más de una persona que ha venido acá... ...hemos hablado y demás... ...y bueno... ...están contentos de que... ...de eso, de las conversaciones y de la... ...eso será que la serenidad... ...pues se transmite, Manolo... ...pues Eire Terrero... ...muchísimas gracias por acompañarnos... ...y por dejarnos presenciar... ...esta exposición... ...y disfrutaremos de la otra mirada... ...muchas gracias... ...pues muchas gracias... ...gracias... ...muchas gracias... 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!